El derecho a opinar, editorial de Diario El Universo en rechazo al pedido de rectificación contra una caricatura que de una manera malintencionada, falsa y sin el menor respeto a la tragedia de las familias ecuatorianas, se publicó en las páginas de este diario. La columna de Bonil del pasado 21 de enero, ni siquiera una broma pesada, fue más que una burla a los miles de ecuatorianos que defendieron la democracia en la trágica jornada del 30 de septiembre. Calumnia contra el vicepresidente electo y una burla sin nombre al 30 de septiembre. Bonil decía que el presidente en el 30S también se inventó el plagio. ¿Se inventó el plagio? ¡Más te va a correr y se acaba esa protesta! ¡Métale en bala, métale en bala! ¿Los cinco fallecidos fueron un invento entonces para Bonil? ¡Vamos, no te vuelas, no te vuelas! ¿El secuestro del presidente fue también un invento? ¡Abra, puesta! ¡Abra! ¡Chequeen, bien, chequeen, bien! ¡Chequeen, chequeen, vaya a salir del maricón! ¡Chequeen, chequeen ahí, vaya a salir del maricón! Los disparos. Es uno de los lugares donde se alcanza a ver dónde fue el intercambio fuerte de disparos allá afuera. ¡Eso, vaya, vaya! Las agresiones. El abuso de los ciudadanos. La tragedia. ¿Fueron inventadas? ¡Por acá, por acá! ¡Acá, échale, vale! ¡Aquí, bájame! ¡Aquí, bájame! ¡Aquí, bájame! Y todo esto para Bonil es motivo de broma y de diversión. ¡Ya basta! Y en lugar de inaugurar la ética, llega la retaliación con más caricaturas. Jamás se pidió disculpas. La soberbia de la prensa mercantilista y de supuestos caricaturistas políticos.